Hola, ¿cómo están? Mil bendiciones. Quiero hacer este video para todas las mujeres que siguen esta página. Quizás hay algunas que no conozco, pero quiero decirte algo especial. Mujer, tú eres valiosa, eres un vaso frágil. Mira que Dios en su palabra le da la orden a los hombres para que las cuiden en el casamiento de cómo tratarlas. Dios nos dice que las amemos y que las tratemos como a vaso más frágil. Así que yo quiero recordarles mujeres que son muy especiales, que es un vaso frágil, que usted vale la sangre de Cristo, que usted lo más bello y más preciado que tenemos, que la mujer es excepcional, es padre y madre en muchas oportunidades. La mujer es ejemplar. La mujer, Dios la dio para ayudar al hombre y es una mujer idónea, una mujer íntegra. Por eso la mujer es una joya muy valiosa. Quien se casa con una mujer, consigue una joya preciosa. Por eso que Dios las ama tanto. Y aún así Dios la sacó de la cosilla de un hombre para que encajara muy bien con él. Pero Dios tiene promesa para ti, mujer. Tú eres un ser muy especial, maravilloso, preciado. Lo más frágil que Dios hizo delante de sus ojos. Pero hay muchas mujeres en la Biblia que han sido mucho ejemplo, que han sido testimonio. Por eso Dios quiere que las mujeres de hoy en día sean un vaso frágil, pero que estén en las manos de Dios. Para que todo hombre que tenga una mujer en su casa, la ame, la respete y la tenga en mucho. Porque vemos como hay muchos hombres hoy en día que no se preocupan por ellos. Pero pues Dios las dio para, las creó para la alabanza de su nombre. Y vemos como hoy las mujeres han tenido que tomar en las iglesias los ministerios. Porque los sacerdotes, que son los hombres, no han querido ejercer el gobierno el cual Dios han entregado a ellos. Pero ¿por qué las mujeres están llevando esa carga tan pesada? Porque pues tienen un corazón conforme a Dios. Por eso tu mujer es una mujer especial y tu belleza que Dios te ha dado se engrandece con la gracia de Dios. Por eso si tú eres casado, ama a tu esposa. Dale honra. Guarda el corazón, hombre. No te lastimes. Y guarda la palabra porque la palabra de Dios es la que te ayuda a ser mejor. Así que si tú eres una mujer de Dios, mil bendiciones. Pero también hay mujeres que se menosprecian, que tienen bajo tu estima, que no se aman, que porque no son hermosas. Pero se olvidan de que Dios las hizo perfectas. Delante de Dios son perfectas. Y piensan que nadie las va a querer, que nadie las va a amar. Pero después de que Dios te ame mujer, no importa. Porque la sociedad de consumo ha hecho ver que si no tienes un cuerpo perfecto, una mira estilizada, así que no pienses que eres fea. Porque eres mujer fea. Hay mujeres mal arregladas. Si sientes que la dejo al tren, porque no se ha casado, no pierdes la esperanza. Tranquila. Por usted vino un ye, un ye especial privado de parte de Dios, que se llama voluntad de Dios. Buena, agradable y perfecta. Por eso le agradezco a Dios que he nacido una mujer. Y las mujeres en ese tiempo están siendo muy fieles. Sigamos adelante. Feliz día para todas las mujeres.